Bueno, siguiendo un poco con la colaboración entre los proyectos que tenemos en conjunto España y Colombia, yo les voy a platicar un poco de lo que es el Laboratorio de Tribología y Superficies de la Universidad Nacional de Colombia. Colombia pues está ubicada en Sudamérica y nuestra universidad está compuesta por varias sedes, en la cual la principal se encuentra Bogotá, Medellín y otras 6-7 sedes que tenemos actualmente la Universidad de Colombia. Tenemos 8 campus que son la de Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, el Caribe, la Orinoquía, Amazonía y Tumaco. En total, como tal, la universidad contamos con 94 programas de licenciatura, 43 programas de doctorado, 127 programas de maestría, 114 programas de especializaciones y 38 programas especiales en ciencias de la salud. También estamos conformados por 21 colegios y facultades, 71 escuelas y departamentos académicos y 36 instituciones de investigación. En total, la universidad cuenta con aproximadamente 45 mil estudiantes, en los cuales son 7 mil, están en programas de posgrado y 3 mil profesores. Además, la universidad también cuenta con una amplia variedad de instalaciones de investigación, en lo que va desde el Observatorio Astronómico Nacional, centros biológicos, herbarios, museos, 31 bibliotecas y 27 centros de educación continua, entre otras instituciones. Dentro del campus de Medellín, en el cual estamos actualmente, consta de 5 facultades, en el cual está la Facultad de Minas y dentro de esa está lo que es Ingeniería, Arquitectura, Ciencias, Ciencias Sociales y Ciencias Agrícolas. Además, también dentro de la misma campus hay 28 escuelas y departamentos académicos y 9 instituciones, institutos de investigación. El campus o la sede de Medellín, que tiene 25 programas de licenciatura, 28 programas de doctorado, 26 programas de maestría y 26 especializaciones. Aproximadamente, en el campus de Medellín, somos 12 mil estudiantes, en las cuales hay aproximadamente 2 mil en programas de posgrado y aproximadamente unos 800 profesores. La Facultad de Minas, lo que es solamente en nuestra facultad, son 7 mil 500 estudiantes aproximadamente, 250 profesores y hay 7 escuelas, que van desde Ingeniería Civil, Materiales, Ciencias Computacionales, Geosciencias, Eléctrica, Mecánica, Procesos de Energía y Administración. Esa es una panorámica de lo que es Medellín, el centro de Medellín, el invernadero de Medellín y estas son pues algunas, la temperatura promedio y la latitud y hasta aproximadamente Medellín con su área metropolitana, somos a 4 millones de habitantes. Ya pasando un poco más enfocado a lo que es el grupo de tribología de superficie, que pertenecemos a la Facultad de Minas, entonces realmente nuestros objetivos de investigación es técnico y el cual es desarrollar materiales, componentes y sistemas resistentes al desgaste para aplicaciones industriales y biomédicas. Es científico, que es comprender y controlar la microestructura de la superficie para mejorar el comportamiento tribológico bajo condiciones específicas de restricciones mecánicas, eléctricas y o químicas. Además tenemos lo que son diferentes áreas de investigación, en las cuales son cuatro, en las cuales la primera son desgaste por partículas duras y fluidos multifásicos, en las cuales comprende lo que es abrasión, erosión, erosión a altas temperaturas y ablación, cavitación. La otra línea de investigación es el contacto rodante-deslizante, en el cual trabajamos mucho lo que es la tribología del sistema Well Rail, que está enfocado a sistemas ferroviarios y desarrollo de lubricantes y modificadores de fricción. Dentro del grupo de tribología, esa es la línea de investigación en el cual trabaja más duro y en el cual se hace más investigación aplicada en procesos o en tribología. También tenemos otra área que es biotribología, que también se trabaja muy de la mano, que es con el proceso de procesos tribológicos, que es la funcionalización de superficies y la biomimética, que es el cual de tratar de simular o adaptar superficies de la vida humana para tratar de replicarlos en condiciones mecánicas y poder darle alguna aplicación en un proceso mecánico o tribológico en cuestiones del sistema Rueda Riel. Y la última es la tribología de procesos de manufactura, en el cual se estudia mucho lo que es la soldadura proficción y la tribología de mecanizado. Los tipos de proyectos de investigación en los cuales hacemos y su tipo de financiamiento va desde lo que es la investigación básica, que está financiado por agencias federales, financiamiento universitario y en el cual también se hacen tesis doctorales y de maestría. Hay investigación aplicada en el cual va desde lo que es la industria, que son medianas y grandes empresas como energía, transporte y minería y también incluye lo que son tesis doctorales y de maestría. También se ofrecen consultorías y proyectos de ingeniería aplicado para la industria y hay formación de personal técnico, que son cursos cortos y workshops. El personal de investigación que conforma el grupo de tribologías es por dos profesores de tiempo completo, un profesor de medio tiempo, hay estudiantes de posgrado y estudiantes de licenciatura que va desde todas las carreras que está conformada la facultad de ingeniería, que son mecánica, física, industrial, química, materiales y de control. Actualmente son 22 estudiantes de maestría, 8 estudiantes de doctorado, un postdoctorado para el corte de mayo de 2019. Los cursos ofertados que da el grupo de tribología incluyen fundamentos de tribología, tribología industrial, microscopía electrónica de barrido, análisis de falla y otras ya que son enfocados ya para un poco más amplio de que para los alumnos de pregrado que quieran tomar cursos son ciencia de ingeniería de los materiales, básica y avanzada, caracterización de materiales, materiales compuestos, selección de materiales, transformaciones de fases en metales y aleaciones y propiedades de los materiales. Actualmente el grupo de tribología, esos son los equipos con los que cuenta y con los que se hacen todas las partes de ensayos y caracterizaciones que son un tribómetro de erosión, un tribómetro ping-on-disk, el cavitómetro de ultrasonico, un tribómetro dry-sum, el tribómetro ping-on-val, máquina de ensayo por fatiga térmica, equipo de erosión a alta temperatura, un tribómetro twin-on-disk, máquinas de ensayo for ball, un profilómetro, un SEM y un anointentador. Esta es la máquina disco-disco, que es la máquina estrella de nuestro laboratorio, en la cual simulamos propiedades que llegan casi a un 90% de lo real de las condiciones de sistemas ferrovarios, en este caso el sistema del Metro de Medellín, que es donde se le desarrolla y se le estudian todos los procesos mecánicos que pasan en el sistema de la rueda y el riel, en el cual se le buscan dar soluciones prácticas al Metro para poder aplicar y mejorar y prolongar la vida de los subsistemas, tanto de la rueda como del riel, y también en el desarrollo de lubricantes para aplicaciones en vías, que es lo que también nosotros tenemos como en la línea de investigación. Bueno, y el contacto en eso, que son los dos profesores que lideran este grupo, que es el profesor Juan Felipe Santa y el profesor Alejandro Toro, que es el líder en investigación del grupo de tribología. Bueno, y para entrar un poco en contexto con lo que son los modificadores de fricción y por qué el motivo y el objetivo de esta colaboración entre el instituto y el grupo de tribología es porque actualmente el grupo de tribología está desarrollando dentro de sus líneas modificadores de fricción para aplicaciones en sistemas ferroviarios. Antes que eso, a veces nos preguntan, ¿pero qué es un lubricante? Entonces, nosotros siempre nos gusta dar una definición técnica de lo que es un lubricante. Entonces, nosotros desde el visto tribológico, es un medio de separación de dos partes que se mueven una respecto a la otra cuando están sometidos a un contacto o arrozamiento. Y su principal función es impedir el contacto directo entre esas dos superficies. Algo muy importante que cabe notar, que ese lubricante no solamente va a cumplir por el sisola, no va a cumplir la función de separar las dos superficies, sino de que ese lubricante contiene aditivos que lo ayudan a mejorar o a modificar el coeficiente de fricción o separar las zonas de contactos y esos aditivos se clasifican dependiendo de lo que se quiera hacer. Entonces, están los aditivos modificadores de fricción, aditivos antioxidantes, aditivos de estabilidad térmica, aditivos antimicrobianos y en este caso, a nosotros el que mayormente nos interesa son los aditivos de modificadores de fricción. Pero a veces también tenemos que dar que son esos modificadores de fricción. Entonces, los modificadores de fricción son aditivos lubricantes que se usan comúnmente en condiciones de lubricación capa límite o de presión extrema. Dentro de los procesos de lubricación hay tres tipos de lubricación, que es la hidrodinámica, la elastrodinámica y la de presión extrema o de capa límite. En este caso, nosotros, en esto es lo que nos interesa puntualmente porque nosotros cuando trabajamos en el desarrollo de lubricantes enfocado a sistemas ferroviarios, estos son los tipos de condiciones de lubricación que se pueden observar en el sistema ferroviario, que son presiones extremas. Entonces, estos aditivos se utilizan para ajustar las características de fricción y mejorar la lubricidad y la eficiencia energética. Eso indica que si tú logras mejorar el lubricante, entonces vas a tener un ahorro energético que va a disminuir a largo y a corto plazo, te va a ver menor consumo de energía, entonces a largo plazo vas a ver un ahorro en cuestión monetario que te va a ayudar mejor en las finanzas de tu empresa. Dentro de los modificadores de fricción, estos se clasifican en dos tipos, en los que reducen el coeficiente de fricción, que se utilizan en composiciones lubricantes, como los que son para aceites de engranajes y aceites de motor, y los otros son los que elevan y mantienen la fricción hasta cierto nivel, que son los que se utilizan como en los fluidos de transmisión automática. Dentro de esos hay que también saber cuál es la clasificación o los tipos de modificadores, y dentro de esos hay los modificadores de fricción orgánicos, los arganomoligdeno y las nanopartículas. Actualmente los que más se utilizan son los compuestos de arganomoligdeno, debido a que dentro de esto hay todavía tres clasificaciones de estos, que son los compuestos que contienen azufre y fósforo, los compuestos que contienen azufre libre de fósforo, y los compuestos que están libres de azufre y fósforo. ¿Esto por qué ha sido así? Esto se han venido, la tecnología y la investigación, a centrarse en estos compuestos, porque el moligdeno junto con el azufre forman un complejo, que es el disulfore de moligdeno, y que ese es uno de los mejores aditivos para poder formar películas, lubricantes entre las asperezas y mantener separadas las superficies. Sin embargo, estos compuestos tienen un problema, que al contener azufre y fósforo, entonces estos tienden a ser, digamos, un poco más perceptibles para la salud o para el medio ambiente. Es por eso que después se desarrolló los lubricantes, los aditivos que tienen azufre, que son libres de fósforo, pero que también siguen teniendo ese ligero inconveniente, y después se desarrollaron los compuestos libres de azufre y de fósforo. Entre ellos, los más habituales que son el de alquil de otofosfato de moligdeno, el de otocarbamato de moligdeno, y el éster de etiomoligdato. Vamos a ver primero lo que son los compuestos de órgano moligdeno, que son principalmente en lubricantes de motor de carácter automotriz, para mejorar la eficiencia del combustible. En estos se añaden el órgano moligdeno, actúan formando pequeñas películas de disulfuro de moligdeno. Ellos al tener cierta presión y cierta temperatura, se descomponen para formar ese complejo del disulfuro de moligdeno, y para interponerse entre las asperezas de las dos superficies. Esos son los compuestos más comunes en ese tipo de clasificación, que va del ditiocarbamato de moligdeno, el diaquil disfosfato de moligdeno, el diotocarbamato de oxisulfuro de moligdeno altamente sulfurado, compuestos de órgano moligdeno, complejos órgano y mido, moligdeno libre de fósforo, y el trímero de moligdeno. Los modificadores de fricción orgánicos, estos datan desde hace mucho tiempo, de la década de los 1900, y ellos, los estudios indican que actualmente hay dos mecanismos ampliamente aceptados de cómo es su forma de hacer el efecto de separación de las asperezas, que va el modelo de monocapa y el modelo de película gruesa. El modelo monocapa, esto se absorbe en física o químicamente en las superficies metálicas de rozamiento para formar una sola capa de esa película. Son resistentes al corte y las monocapas son superficies, son suficientes para evitar los contactos directos del metal, y por lo tanto reducen la fricción. La película gruesa, estos forman decenas de películas de valores de 100 nanómetros, de espesor en las superficies, y estas son las que se interponen entre el contacto para evitar que las asperezas tengan contacto y suba el coeficiente de fricción y la tasa de desgaste. Los principales aditivos que se utilizan aquí van desde los carboxilatos, alcoholes, como por ejemplo éster, el mercadacto carboxilato y un montonón de compuestos, que son los que mayormente se utilizan en este tipo de aditivos. También incluye las aminas y amidas, que van desde derivados de la imidosalina, compuestos de iminizador sustituidos con aminometilo, y modificadores de fricción como la alcalonomida. Y las imidas, estos son muy importantes en el área de etribología como Aetios, porque estos tienen, aparte de ofrecer esa propiedad de formar una película, también ofrecen una segunda propiedad, que es dar una buena estabilidad térmica al lubricante. Entonces, estos van desde los que van derivados de la succinimida y las imidas aromáticas. Los boratos, que también es muy utilizado como aditivo, y esto presenta mejores propiedades que los últimos compuestos que hemos visto, que incluyen propiedades como antidesgaste, capacidad de reducción a la fricción, oxidación, baja toxicidad y buena biodegradabilidad. Entonces, aquí se utilizan principalmente dos compuestos, que es el boronato y el trimetilbotorato. Bueno, entonces, a veces también nos preguntan, pero bueno, si este borato es un buen aditivo que cumple casi con todas las funciones, entonces, ¿por qué no se sigue utilizando este? Sino que actualmente, estos boratos, por el tamaño de la molécula, no son capaces de soportar ciertas presiones que formen una película más resistente. Entonces, este tiende a perder su eficacia. Entonces, es por eso que actualmente la tecnología ha desarrollado y está en el proceso de desarrollo de partículas nanométricas para que logren entrar entre las asperezas de las superficies y logren formar una película más estable. Las ventajas de esta es de que todas las anteriores debe de haber presión y temperatura para que estas moléculas logren descomponerse y formar el compuesto para que logren formar la película tribológica. La ventaja de las nanopartículas es de que estas nanopartículas no requieren una reacción química o cierta temperatura o presión para que estas logren hacer su función principal, que es formar una película tribológica. Las nanopartículas aquí mayormente se desarrollan que sean esféricas y estas tienen una propiedad muy importante que es que desarrollan o forman una película protectora las cuales las nanopartículas pueden interactuar con las superficies de fricción y formar una película protectora delgada sobre las superficies y así reduce la fricción y el desgaste. Además, tienen una propiedad muy interesante que es el efecto reparador. Las nanopartículas pueden depositarse en las superficies de fricción y formar una tribopelícula física para compensar así la pérdida de masa. Los mecanismos de lubricación de estas nanopartículas como modificador en la fricción han sido reportados, que son reportados, son principalmente tres tipos de mecanismos. Que va el efecto de rodadura, que es la forma esférica de las nanopartículas que actúan como rodamiento de bolas entre las superficies de frutamiento en condiciones de carga baja. El efecto deslizante, en la cual las nanopartículas sirven como espaciador y eliminan el contacto metal-metal entre las asperezas de las dos superficies en condiciones de carga ligeramente un poco más altas. Y el tercer cuerpo, que es la exfoliación de esas nanopartículas de sus capas externas se transfieren gradualmente a las asperezas de las superficies donde el tercer cuerpo puede considerarse como una mezcla que es el aceite, las nanopartículas y las partículas que se lleven en el desgaste cuando las asperezas chocan y soltan esas partículas. De esos mecanismos vamos a ver un pequeño video que más o menos explica esos tres mecanismos que se pueden observar para tener una idea más gráfica de cómo es que funciona ese mecanismo. ¡Gracias! 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 recta. Entonces, lo más representativo que podemos observar aquí es, por ejemplo, los coeficientes de fricción. Podemos observar que cuando se utiliza, por ejemplo, a 1.1 negapascales, cuando se hace el análisis del coeficiente de fricción solamente en agua, podemos observar que el coeficiente de fricción es de 0.129 y podemos ver que cuando se utiliza agua aditivado al 0.05% en peso de nanotubos de carbono, el coeficiente de fricción es de 0.105, o sea que aproximadamente se está disminuyendo el 50% del coeficiente de fricción. Cuando hacemos el análisis para el aceite, podemos observar que el coeficiente de fricción que presente el aceite solo es de 0.070 y cuando hacemos el análisis, aquí no baja tanto, pero sí se logra observar una disminución que es del 0.063 en coeficiente de fricción. Cuando lo hacemos para el 0.8 negapascales, podemos observar para cuando es en agua, el coeficiente de fricción que se reporta es del 0.206 y cuando se aditiva el agua igual a una misma concentración del 0.05% en peso, podemos observar que es de 0.108, igual podemos observar que el coeficiente de fricción disminuye casi un 50%. Para cuando se hace el análisis para el aceite, podemos observar que es de 0.082 y cuando ya se analiza el que tiene nanotubos de carbono para una concentración en peso del 0.01%, el coeficiente de fricción es de 0.069, lo que indica que también los nanotubos ahí ya nos da un buen panorama que sí puede ser utilizado como aditivo para modificar la fricción. Cuando analizamos también después la pérdida de masa, podemos observar que esto es congruente con los resultados obtenidos en lo que es el coeficiente de fricción porque podemos observar que la pérdida de masa que se analizó obtenido en el ensayo de las probetas en agua, entonces la pérdida de masa era de 0.872 gramos y luego podemos observar que también se disminuyó casi al 50% lo que es que va de 0.492. Cuando se analiza lo que es el aceite, entonces vemos que aproximadamente está en 0.525 y disminuyó a la misma a 0.397. Hay una disminución crucial de lo que es en la pérdida de masa y para 0.8 gigapascales también podemos observar que la pérdida de masa estaba en 0.401, disminuyó casi al 50% que es 0.268 y para lo que es el aceite que va en 0.309 se pasó a 0.151. En resumidas cuentas y conclusiones podemos observar que los nanotubos de carbono son unos buenos candidatos para ser propuestos como aditivos modificadores de fricción para poder ser utilizados tanto en la industria de transporte o en otras industrias. Por eso es bueno seguir haciendo ese tipo de colaboraciones para poder explotar el potencial de estas estructuras y poder hacer más proposiciones de sus posibles usos en diferentes industrias que nada más pueden ser en la mecánica sino también en otras industrias en el cual tengan un interés tecnológico en ser aplicados.